Soto Soto, delirios de un marido. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué deliro? Yo sé muy bien que no deliro. Deliro, deliro. ¿De quién estás hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¡De ese grandísimo cerdo de Amílcare! ¿Sabes ya de quién hablo? ¡De Amílcare! ¿Amílcare? ¿Por qué has caído tan bajo? Y pensar que me he presentado ahí como un loco impable. Le he dado un puñetazo a pobrecillo de Amílcare que no sabía de qué iba. Maldita sea. Que yo deliro. ¿Se preguntan qué es lo que me ha pasado? Pues se lo diré. No, no, no se lo puedo decir porque lo que a mí me ha sucedido no se puede contar. ¡Nadie podría imaginárselo! ¡Un puñetado! ¡Un puñetado! Pues eres tú, no te lo tomes así. Porque nunca ha habido nada, nunca habrá nada. Y jamás podrá ver nada. Porque ese teatro es un amor imposible. ¿Y quién es, Pipo Baudo? Lo sabes, Oscar Eto. Pero... Y después, después me haces por ahí como voy y encima dice. ¿Pero qué te he hecho? ¡Ven aquí! ¿Te acuerdas de Alberico? Es Sofía. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Delirar yo. Hay ciertas cosas que Oscar Eto no puede entender. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo sé lo que hay, Soto Soto. Uno nace o se hace así. ¿Eh? ¿Pero qué has entendido? ¿Qué miras? ¡Oh, mira esto! Mira lo que había sucedido. Yo que creía... Yo que creía... ¿Quién iba a imaginar? ¡La defiendes, eh! ¡Mosquita, fuerza! ¡No puedes decirme lo que te dé la cara! ¿Qué hacéis ahí mirando? ¡No hay nada que mirar! ¡Adentro! ¿Pensarán que se trata de un asunto de cuernos, de clásico triángulo amoroso, de una historia de amor? ¡Ojalá! Soto Soto, delirios de un marido. ¡Maldita sea! ¡A mí! Déjemoslo correr.